¿Y por ahí andan diciendo que se te va a hacer feo, que la luz y que qué? No, no, por eso hay que estar donde nos dicen nuestro jefe. Yo creo que de ahí viene la terminología de vete por las sombritas. Sí, 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 no te vayas a... ¿a qué? A emprietar. A emprietar porque se te va a hacer feo. De hecho, el que acaba de llegar es el pretito, ahí viene, ahí viene corriendo arriba. El rule, el rule. Ay, rule y rule. Ya vamos a terminar y ahí va llegando. Es el jefe, pues, ¿qué quieres? Él manda, es productor, él produce. De hecho, le gusta a la gente con camisa rosa y todo, ¿no? ¿Sabes? Es una estrellata todo esto. Bueno, señores, los estamos invitando para que se comuniquen con nosotros a través del teléfono para mensajes que ahorita acá te lo voy a decir. Si tú quieres que te mandemos saludos, a Guadalajara, ¿qué te gusta más? A Monterrey. A Michoacán, Monterrey. Toluca. Durango. Mucha gente de Toluca que me ha mandado saludos. Yucatán. Agostalía. La Salada. Palaco. A todos lados, señores, el número es 686-138-3334. Es El Salado. Aquí está sorprendiendo. Óférame. Está como el señor Félix que sí conoce El Salado, ¿sabes? El Salado, ¿cuál es El Salado? Está por allá por Sinaloa, si no me mal no recuerdo. Es El Salado. Un saludo para El Salado. Sí. Muy especial, ¿verdad? ¡Puedes pedirle a la fiesta porque aquí la fiesta nunca termina! ¡Ja, ja, ja!